Cuando tú llegas muy cansado del trabajo, yo estoy durmiendo ya cansado de estudiar. Pero recuerdo que el domingo al estadio, en familia nos iremos a levantar. Porque yo sé que nunca me fallarás, no habrán problemas que nos puedan separar. Cada domingo abrazado a la bandera, nos vamos todos a la fiesta popular. Prepara el sándwich. Está en el centro, ahí está Veras, y el centro, ¡el empate! ¡Gol! ¡No señor! Invalidado, lo anuló. Don Alejandro Molina, llegaba el empate de Carlos Sosa. Los reclamos del goleador, el desborde notabilísimo de Veras. Pero... Sector derecho por el lado de Veras, la gente de Rangueri sí, está adelantado. Y muy bien él. Se impone sin embargo José Barrera. Insistencia de Católica vía César Fuentes. Frentazo de Agüen, no puede eso, Tomayor. Le roba todas las miradas en Colo Colo. Ya te sigo contando porque puede estar el empate. Sosa, 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 Sosa. Impresionante. Sí, empieza a aparecer la sociedad en Rangueri de Talca, sobre todo cuando le genera... ...y entiendo viene una nueva remodelación. Atención, ahí está Huet, cediendo para Bonanote, solo Santiago Silva. Viene el segundo en solitario Vallejo. Vallejo, que gatilla. Collando a Sosa. Aguanta el eje de ataque, devolución otra vez para Benítez. Inteligente la pantalla de Pérez. Al final le pega a José Barrera. Intenta aparecer Ramírez, intenta levantar el centro. Al frente obtura Leiva. Ya viene el pase de Benítez. Atención, la media vuelta. Solitario Leiva. Ahí está Leiva. Se acomodó, sacó el derechazo, rebotó en Ramírez. La insistencia corre por cuenta de Fuentes. Manotazo del Betasilva. No sirve aquello. Había banderola levantada por parte de Alejandro Molina. Cuando era el gol clásico del goleador, le empujaba Santiago Silva. Y ahí vemos, si estaban en posición delante. Porque después saca también una ventaja de esa posición. El tanque. Por la derecha picaba Vallejo. Siempre Fuentes. Ese es el chiqui Cordero. Frontal 30 metros. Cordero. ¡Bueno!